ok gente nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar mi pieza como pueden ver que tengo unas cosas de la escuela, un goku una televisión aquí tengo las cosas de la escuela y unas pantuflas este es un auto está bueno el auto o no y aquí es donde guardo mis juguetes aquí tengo peluches, juguetes y entre todas esas cosas esperen que voy a sacar estas cosas ahora sí aquí tenemos un delfín una escopeta peluches 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 el arma es falsa peluches y esas cosas papita peluches, más peluches y algunos juguetes bueno esta aquí guardo ropa aquí pongo la ropa y todo ya y ahora les voy a enseñar la pieza de mi padre están viendo la tele bueno y así es mi patio voy a bajar voy a bajar y aquí tengo a mis perritos y aquí tengo a mis perritos la alguien cuando estaba lleno es una visión imposible la tío clínica que en el corazón subida ética casa 4 casano